Tenemos nueva liquidez fresca acá, en este caso un pool de consolidación de 10X y 25X que quedó cargado. Si bien estamos viendo poca liquidez, pero esta poca liquidez corresponde también a la volatilidad. Cada una de estas velas tiene más de un 1% de movimiento, entonces barren permanentemente los pools de liquidez nuevos que se van formando. Como acá, por ejemplo, van barriendo. Apenas se forman packs, lo barren, lo barren. Ahora va para abajo. Entonces, acá no desesperarse. Estos son buenos puntos de entrada con stop loss. Hagan bien el cálculo utilizando la planilla de gestión del TREP. Y bueno, un poco con esto, el titular, dejate de joder y también dejate de joder. Dejate de joder con vender en pérdida o dejate de joder con no aguantar la incertidumbre del mercado. Tranquilos, tranquilos. Nosotros tenemos que estar muy, muy serenos y no desesperarnos a la hora de invertir. El mercado está ahí las 24 horas del día, los 365 días del año. No se aponen en entrar. Lo decíamos ayer. Es recomendable no operar este tipo de premisas, sobre todo para los nuevos que no tienen experiencia, porque nosotros nos ajustamos siempre a una estrategia específica, con volumen específico, con una cierta cantidad de líneas de pool específicas. Lo mismo con el trend leaf, lo mismo con los bots. Entonces, si no nos da el mercado, que no nos genere ni FOMO ni FAP y simplemente nos quedamos a la espera. Yo voy a pasarles próximamente un par de entradas en la comunidad para que podamos aprovechar esta gran volatilidad, donde se les puede sacar un muy buen profit al mercado, pero teniendo una lectura de la baja de volumen correspondiente en los pools, debido a la alta volatilidad.